Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, como verán el gran partido de Perú hoy ante la selección boliviana, les dije que en Lima sería otra cosa, en el ya no pueden mostrar todo su poderío la selección, lástima que perdimos algunos goles iba a ser un 5 a 0 o más pero Perú fue piadoso. En el primer tiempo, fue el mejor primer tiempo de Perú en toda la eliminatoria, y no solo por los goles, sino por la forma de como jugaron, pases largos, precisos y finos. Cueva, Trauco y Canchita muy finos, esta vez se pasearon por su zona cada uno, y claro, no olvidar que Bolivia empezó los primeros 5 minutos a atacar, quería dar el primer batacazo, pero felizmente no pasó. Un gol de la paula anulado a los 7 minutos, por su pierna que estaba un poco adelante del defensa, pero al par de minutos no más, pudo anotar su primer gol con camiseta blanquirroja por eliminatorias ojo. Comenzábamos ganando al amanecer del partido, y eso era bueno, para bajarle las revoluciones a los bolivianos que venían agrandados. Bueno, lo demás fue diversión total, hasta que, luego de 20 minutos aproximadamente, Cuevita anota de cabeza con una asistencia de Trauco, que esta vez, se jugó un partidazo, muy fino Trauco hoy, hay que saber admitir. Cuevita con una muestra de su dedo dando a creer que se callen sus retractores, pero la verdad, a veces la malogras Cuevita, pero igual, lo bueno es que eres eficiente. Y a los 8 minutos, tras un revolcamiento entre la defensa peruana y Boliche, el número 7 de la suerte, Sergio Peña lanzó un misil desde fuera del área y golazo, gol peruano, lo gritábamos todos, un mar de goles en el Estadio Nacional de Lima. Luego no pasó nada más y acababa el mejor primer tiempo que tenemos por el momento en clasificatorias al Mundial de Qatar. Llegaba el segundo tiempo, donde esperábamos más goles, pero lamentablemente no se pudo, la defensa Boliche se cerró bien, pero también fue el tiempo que Bolivia atacaría más de lo debido, donde casi marcan pero felizmente nuestro arquero Galese, nominado entre los 20 mejores arqueros del mundo, pudo tapar disparos potentes y estratégicos como el taco que se metió el delantero. Al comenzar el segundo tiempo, ingresó a Brand por Kalens y no lo hizo mal, luego entró nuestra foquita Farzán por la pagol, que ayudó mucho en la delantera pero lástima que Carrillo hoy no estuvo fino y no pudo andar y dio algunos malos pases, por parte de Jefferson, nota aprobatoria. Luego ingresaría Calcayuca por Peña, donde no lo vi mucho pero bien, siempre hace partidos regulares. Luego entró Raciel por Cuevita, donde tuvo una para marcar pero lo mandó arriba, aunque también pudo ser pase centro, pero disparó, igual no afectaba nada. Y por último el Gabi Costa entró por la culebra, entró tan pocos minutos que no puedo opinar sobre el Gabi, pero dicen que entró feliz, y espero que cuando le toque ingresar siempre, que lo haga de esa manera y no solo porque sea Bolivia u otra selección de menor nivel. Si no has visto el partido y solo ves la estadística, pues quedarás engañado, ya que el tramo del partido fue más para Perú que para Bolivia, y no fue parejo según Google, y también pensé que disparamos más de 20 veces, pero dice 15, bueno. Nuestra próxima cita será ante Venezuela en Caracas, recordar que la última vez que visitamos a Venezuela, fue en Maturín en marzo del 2017, donde empatamos 2 a 2 luego de ir perdiendo 2 a 0 en una cancha mojada. Bueno, esta vez no sé si se pronosticará lluvia o será soleado no lo sé, pero será un partido en la tardecita Plan de Lonche, 4 de la tarde en Perú y 6 pm en Venezuela. Esperamos ganar, pero yéndonos a lo más seguro, siento que podemos llevarnos un punto de oro, siempre esos equipos de abajo se juegan su final ante Perú cuando son locales y eso nos complica, pero nos vuelve más fuertes. Espero les haya gustado el video, disfruten ganó Perú, no tomen porque mañana es día laborable y no feriado. Cuídense gente y siempre arriba Perú carajo. Un grito de voy, voy, voy a la puta.